¿Qué tal, cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en SMC Noticias México Internacional y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Estamos desde nuestra base en la República Mexicana y, sobre todo, en la capital del estado de Oaxaca, al sur de la República Mexicana. Y, pues bueno, SMC Noticias México Internacional, desde hace ya algunos años. Tiene sus enlaces internacionales y, en esta ocasión, tengo el honor, el orgullo de platicar con uno de nuestros representantes, a mucho orgullo, allá. Si no mal recuerdo, mi buen Daniel, con el gusto de saludarte allá hasta tu base central, en el, me parece que es el qué, el 91.5 DFM. Yo les presento a mi querido amigo Rubén Daniel Itzian. Estás en Santander, creo, ¿verdad, mi buen Daniel Itzian, Rubén? Es, bueno, es un honor poder charlar nuevamente con usted y también poder estar relacionado profesionalmente y, bueno, con una gran amistad a través de la radio. Estamos en www.fm915lareddelacosta.com.ar. Estamos saliendo al aire por 91.5, por 98.1, por 104.7 y abarcamos toda la región de Mar del Plata, Mar Chiquita, General Alvarado, Balcaz, Villa Gissel, bueno, varios partidos. Y, bueno, también a toda la Argentina y a todo el mundo a través de nuestras redes. Y ese es, fíjate que, Daniel, fíjate que esa es la gran ventaja que se tiene ahora. Obviamente que la radio análoga, la radio normal, vamos a decir, que se ha manejado, donde tú prendes tu radio y buscas la frecuencia, pues sigue teniendo su impacto, sobre todo en México, sobre todo en algunas comunidades, ¿no? Donde, pues bueno, las personas de la tercera edad, así como tu servidor, que ya pasamos de los 60 y para arriba, pues seguimos en ese entorno. Pero, pues bueno, las nuevas generaciones, pues es indiscutible que a través de tu dispositivo móvil, la gran ventaja que te da este aparatito, en el que ya puedes bajar tu aplicación, estás escuchando la radio que más te gusta, ¿no? Y la frecuencia, y eso es lo más importante. Y bueno, hemos tenido el gran honor, mi buen Rubén, de que desde hace ya algunos años, pues bueno, tenemos el contacto contigo y hemos hecho algunas intercalaciones allá, algunas fusiones radiales contigo allá hasta Argentina. Decía yo en un inicio, si es que no me equivoco, ¿estás en Santander, Rubén? Santa Clara, Santa Clara del Mar, están los estudios. Y bueno, también tenemos estudios en Mar del Plata y en Mar de Cobo. Tenemos varias antenas por las cuales salimos, pero lo central está acá en Santa Clara del Mar, partido Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y a propósito de lo que decía usted de la radio, la radio, uno cuando salió la televisión se pensaba que iba a perder vigencia la radio. Caso contrario, lo que tiene la radio fue un montón de ventajas con respecto a los medios visuales. La radio tiene la ventaja de primero uno estar haciendo cualquier actividad y poder estar prestandole atención a lo que sucede en cualquier emisora. Uno va eligiendo y después hace sus tareas y va escuchando a los distintos actores que hay en la radio, con distintas noticias, con distintos tipos de programas, incluso con música. Y otra cosa que es muy interesante, nosotros hicimos hace unos años una experiencia con radioteatro. Y el radioteatro, un género muy antiguo, impactó muchísimo, porque uno pone la voz y el público pone la escenografía, pone el personaje y pone todo. O sea, hay una interacción impresionante y bueno, no pierde vigencia. Creo que no va a perder vigencia la radio por ahora. Uno, para ver televisión, tiene que sentarse, tomarse el tiempo y estar prestando toda la atención ahí. En cambio, con la radio puede incorporar todo lo que se dice y puede estar haciendo otras cosas. Fíjate que lo que acabas de comentar, Rubén, es sensacional. Tu servidor lo ha comentado desde hace mucho tiempo, en la cual les decía yo, bueno, tu servidor tuvo la oportunidad de iniciarse en la radio por ahí de 1981, más o menos, aproximadamente. Y les decía yo, bueno, ahora con estos cambios y algunas oportunidades que he tenido de platicar con algunos jóvenes que estudian ciencias de la comunicación, les decía, no hombre, en nuestros tiempos, el tener, estar en una cabina de radio, era prácticamente tener un espacio de 2x2 en el que estaba lleno de equipo, lleno de aparatos, estaba la cartuchera, la grabadora de carrete, las tornamesas, porque acuérdate que iniciábamos con los low play, ¿no? Los discos de acetato, la consola, y tenía uno que tenía la habilidad de que de repente se iba la hojita en el disco y pues a abrir micrófono o a meter un comercial, en fin, era el estar vivo, ¿no? Y les decía yo, ahora con la tecnología, pues en la computadora es simple y sencillamente darle un clic y tienes efectos, tienes música, tienes lo que quieras, ¿no? Y antes, les decía yo, yo tuve la oportunidad de participar en algunas radionovelas y les decía yo, cuando fue el auge de la radionovela, esa era la realidad, la fuerza de la radio, en la cual tenías que hacer el efecto de un caballo y en la mesa agarrabas y, ¿no? O sea, hacerle el efecto y que un rayo y agarrabas un pedacito de lámina y órale, ¿no? Y ahora es simplemente un clic, ¿no? ¿Qué sigue siendo la radio? Les decía yo, pues gracias a quienes estamos atrás de un micrófono, hacemos que la imaginación del radioescucha trabaje, ¿sí? Y como tú dices, nosotros ponemos la voz y el radioescucha está poniendo el escenario. Todo depende de cómo le hablemos, de qué tesitura de voz le mandemos, cómo le estemos comentando la situación e indiscutiblemente que el auditorio, el radioescucha está trabajando en su mente y se está imaginando, ¿no? Esa es la gran ventaja de la radio y ahora con lo digital, pues mucho más oportunidad tenemos y como tu servidor lo dice, gracias a la tecnología, nos escuchan en todo el mundo. Entonces, tenemos esa gran ventaja, Rubén, tenemos esa gran ventaja de que, pues bueno, quienes tenemos la oportunidad de tener este espacio radial y ahora comunicándonos, como nos estamos haciendo ahorita en este momento contigo, Rubén, estás tú hasta Argentina y tu servidor aquí en México y como si estuviéramos uno enfrente del otro, ¿no? Esa es la gran ventaja, virate, Daniel. La tecnología, bueno, si bien ha obviado un montón de cosas, ha dado un montón de ventajas, ¿no? En la premura, en la rapidez, en la calidad, en el poder acceder a muchísimas plataformas y también en tener presencia, como lo decías vos, en todo el mundo, ¿no? Uno a veces se sorprende que recibe mensajes desde China, lo digo, ¿qué va a estar escuchando la radio desde China? Un mensaje de cualquier parte del mundo, lugares que uno a veces ni conoce ni tiene sensación de que está ahí y hay un oyente que no sé por qué, artilugio del destino, entró ahí y te escucha y comparte y, bueno, realidades distintas por un lado, pero, bueno, los mismos seres humanos con las mismas necesidades, con las mismas virtudes, con generalmente los mismos problemas, ¿no? Y el tratar cada uno de nosotros de darnos cuenta de la responsabilidad que es estar en un medio de comunicación, ¿no? Que uno lo que comunica, más allá de la subjetividad propia que pueda tener, que sea lo más veraz y lo más preciso posible para que esa información sea útil, ¿no? Bueno, indiscutiblemente. Y, bueno, este, mi buen Daniel, yo sé que estás ocupadísimo, no quiero robarte más tiempo, pero fíjate que cierro con esto. La radio, sea análoga o hoy digital, sobre todo hoy digital, ¿cómo ha servido también para convertirse en ese vínculo de unión entre la ciudadanía, entre los, aquí en México le decimos entre los paisanos, porque imagínate, hay mucho mexicano que vive en los Estados Unidos, incluso también en Sudamérica, en Europa, en Asia, en gran parte del mundo hay mexicanos, ¿no? Entonces, la radio ha servido y trabajando programas especiales, es ese vínculo de unión, no se pierde la unión, porque, por ejemplo, en unos programas que tu servidor tiene en Radio Superación, siempre recibe mensajes en audio de alguien, por ejemplo, la gran mayoría de los que están, por ejemplo, en Los Ángeles, California, o en Nueva York, envían un mensaje de audio, y a través de la radio lo escucha su papá, su mamá, o sus hermanos, o sus tíos, o sus parientes, y regresan ese mensaje de audio a través de nosotros, y lo escuchan en donde estén, y sigue manteniéndose esa unión, incluso esa unión familiar, que a pesar de que no están juntos, pues se hace ese enlace, y para eso servimos nosotros en la radio digital, ¿no? Esa es la gran ventaja de lo análogo, porque lo análogo, pues ahora ya muchas emisoras también trabajan en la frecuencia radial y también en lo digital, pero esa es la gran ventaja, Daniel, en la cual, por eso es como tú lo dices, y bien dicho, la radio nunca perdirá vigencia, habrá televisión digital, habrá otras cuestiones, pero la radio seguirá siendo el vínculo de unión familiar, definitivamente, en todo el mundo, mi buen Rubén. Así es, la verdad que, bueno, una oportunidad que tenemos diariamente de comunicar, ¿no? De uno ir relatando la realidad desde su punto de vista, y también tratando de aportar algo, como lo decís vos, para la unión, bueno, para que sea útil y sea prenda de unión, de amor, de evolución, y de progreso, para ser, no me sale la palabra exacta, ¿no? Yo creo que estamos en un punto del mundo, en un punto de quiebre, donde o tenemos que trascender, e ir superando nuestros conflictos, uno se va a tener que ponernos seriamente, mirarnos adentro cada uno de nosotros, para ver cómo podemos aportar a que esto, que nos muestra el exterior, que es un poco la media del estado evolutivo de la humanidad, se supere un poco, y demos ese saltito evolutivo que cambie la competencia por la cooperación, ¿no? Yo creo que tenemos que apuntar a eso. Definitivamente, mi buen Rubén. Pues bueno, no te quito más el tiempo, porque quienes nos dedicamos a la comunicación, ya sabes que siempre lo digo, nuestro peor enemigo es el tiempo, porque tenemos que hacer muchas cosas y tenemos que atender muchas cuestiones, ¿no? Entonces, mi buen Rubén, para despedir esta bonita conversación que hemos tenido en este 3 de noviembre del 2024, quiero que le envíes un mensaje a todo el mundo y donde te pueden escuchar, donde pueden hacer contacto contigo, y por supuesto, agradecerte esta fusión radial que tenemos entre Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía en México, en su base central en la capital del estado de Oaxaca, al sur de la República Mexicana, y allá, con el 91.5 DFM en Santa Clara, mi buen Rubén, y obviamente dile a nuestro público dónde te escuchan, en qué frecuencias te escuchan, y cómo se pueden poner en contacto contigo. Bueno, en todo el mundo nos pueden escuchar en www.fm915larecdelacosta.com.ar o también en www.paisajespersonasipersonajes.com.ar Una es la página de la radio, otra es la página de mi actividad. También en rudasci.hotmail.com o arroba gmail.com, sino en las redes sociales, como Rubén Daniel Cian, con ese C y A N, en YouTube, en Instagram, en Facebook, bueno, en todas las redes sociales, en Trends, estamos por allí, y como siempre, Cornelio, un abrazo gigante en el corazón, un honor poder estar compartiendo estos momentos, y bueno, vamos por mucho más, ¿no? Hombre, muchísimas gracias Rubén, te agradezco infinitamente, y pues seguimos en contacto, a través de, lo vuelvo a repetir, y lo repetiré permanentemente, seguimos en contacto, porque gracias a la tecnología, Rubén y Merlín pueden estar platicando, y los están viendo, y los están escuchando, en todo el mundo, hasta la próxima, mi buen Rubén. Hasta la próxima. Gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, Somos lo que tú, y lo que a ti te importa, por eso somos, somos Argentina, somos Bolivia, somos Brasil, somos Colombia, somos Estados Unidos, somos Honduras, somos México, somos República Dominicana, somos Venezuela, somos para ti, síguenos. Los sonidos más cautivadores, provienen de la voz humana, Training Time, Leonor Garreni, Producciones, Información, Innovación, Recreación, Alegría, Deportes, Música, Contenidos interactivos, La radiovisual, que vino a cambiar tu manera de comunicar, Conéctate con, LapuraCrema.net, Roncamos porque podemos, AID, es mundial. La red dirección, que se me in contra, HH, CC por Antarctica Films Argentina